No quiero olvidarte No quiero siquiera empezar a desacostumbrarme No quiero volver a probar el sabor de extrañarte No quiero volver a empezar con alguien más Con nadie más No tiene sentido Dejemos entrar al orgullo Si es un asesino Si dejamos el tiempo pasar No seremos los mismos La distancia nos hará querer regresar Sin poder perdonar ¿A dónde vas? No es aún momento para escapar Todavía nos queda un ratito más Para abrazarnos en la oscuridad